Adelante el presidente de Ingeniero Félix Cantero, para Jessica Cantero, adelante Un saludo muy especial al querido Alfredo Blanco, Paraguari presente Vamos Alfredo Blanco No la comitiva de amigos desde Paraguari Querido comisario Alfredo Blanco marcando presencia Aquí están los amigos de Itacurubí y de la cordillera Querido ingeniero Félix Cantero, Jessica Cantero, presencia y estilo Se prepara Nueva Londres Muchas gracias Itacurubí de la cordillera